Sea bienvenido usted aquí a la librería Alma Mater, que es un placer que haya venido. Quería preguntarle, ¿cómo ve usted la candidatura de Chávez a la presidencia de la República? Sí, yo la veo muy buena y también veo que Chávez ha sabido catalizar todo el descontento que tiene la población contra el Partido de Liberación Nacional y sobre todo contra el candidato. Y digamos, es un fenómeno también, porque una persona que en tres, cuatro meses ha organizado un partido sin dinero, sin estructura organizacional y que esté liderando las encuestas es algo fenomenal. Entonces, es una respuesta de la población hacia la inconformidad por la candidatura y por el gobierno. Digamos, es muy, muy difícil que la sonora de Chávez a la presidencia por segunda vez. ¿Cómo ha visto usted la campaña? Bueno, en realidad la campaña que Chávez ha hecho ha sido muy hábil. Él ha sido una persona muy hábil, además de que ha aprovechado muy bien los recursos, los poquitos recursos que ha tenido, han sido, digamos, muy bien manejados. Además de que ha aprovechado, digamos, el descontento de la gente. O sea, a todos los lugares donde él ha ido, la gente está descontenta. Ahí ha ido a Limón, ahí ha ido a Guanacaste, ahí ha ido a Punta Arenas, por ejemplo, digamos, en Punta Arenas. Y ahí simplemente a la gente le ofreció trabajo, porque ahí la gente no tenía trabajo con esta cuestión de la RASH. La pesca de RASH. La pesca de RASH. Ahora, la campaña, sí, lamentablemente ha sido una campaña, digamos, muy sucia, muy baja. De las campañas más bajas que han habido, digamos, donde prácticamente no se han analizado los temas de fondo y se han recurrido al ataque artero hacia la persona. Bueno, el Chávez, digamos, gracias a Dios, ha tenido esa fortaleza para poderse defender, porque si no, están huyendo. Muchas gracias a nuestro amigo que está suscrito a la página. Bueno, y vamos a subir el video para los amigos, para que nos visiten y conversemos, ¿verdad? De eso se trata la vida y hacer amigos. La política es para unir y no para dividir. Buenas tardes, un grato placer. Mucho gusto.